...boscada... ¿Por qué? Pero qué va, Pablo. Yo no tengo nada que ver acá, así que esto es todo tuyo. No, no, el domingo hay un partido importante. Muy importante. El 4 de marzo, dos días antes del 4 de marzo, el Museo de River inauguró un sector y le trajo suerte para el partido. Y ahora, fíjate, se inauguró otra... El Museo de River inauguró... Ah, también en Concaval y todo. Está el Metegol, es un Metegol digital único en el mundo que recuerda el 3 a 1... Mirá, es un Metegol digital. Mirá qué bueno que está. De última generación. Esto es, conmemora la final de Madrid. Conmemora la final de Madrid, sí, sí, sí. Y, como te decía, fue una cábala allá. O sea, vos decís que es cábala para el partido del domingo. La gente inauguró otra cosa. Este es un chiche genial, es una monstruosidad. Sí, sí. ¿Cuánto pagaría por un Metegol así? ¿Por un Metegol así? Sí, sí. Qué lindo sería. ¿Vos sabés jugar al Metegol? Sí, obvio. ¿Vos quisiste decir que River juega al Metegol con Racing? No, no. ¿Vos quisiste decir eso y no te animaste? No. Quiso decir que es una cábala que se cumple. ¿Qué tal? Yo los dejo que hablen, yo voy a hablar el día lunes. Bueno, vamos a... Abre, abre. Vamos a hacer una cosa. A ver que estás tan agrandado. Tan tranquilo, tan confiado. Él, porque es de River, quiere que gane y vos, porque sos anti Racing, quiere que gane. No. Muy bien, muy bien. ¿Por qué necesidad? Ah, lo que se sabe, hable, hable. ¿Cómo termina el partido el domingo? Yo creo que va a ganar Racing. ¿No querés dar resultado? Yo creo que gana 1 a 0. Yo creo que es difícil que se dé con River, ¿no? Porque hace goles River también. Ay, no le toques a River. River, perdón. Pero, perdón, ¿y ella qué tiene que ver? ¿Cómo que no? Que es hincha de Barcelona. Y de River. Ah. Yo creo que River está bien aspectado. Está bien. Ay, ¿te tengo que responder? Sí. No. Ay, Marcelo, hablo del tiempo, mejor. No, no, para mí, no, no, yo lo tengo fe a Racing, yo lo tengo fe a Racing. Ah, bien, bien. Bueno, bueno, es que es mi jefe. Por las dudas, por las dudas te hago los cuantitos. No seas malo. No, 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 vamos con Racing, vamos con Racing. Porque esto es una emboscada de todos. Es re contra cabulero. Es re cabulero. Ay, lo de River no, que hay una buena en la cosa, escucha. Es verdad. Yo me tengo que autodefender. Está bien, está bien. Así que, bueno. Bueno, esperemos, amor, ¿qué pasa? Esperemos. El lunes estamos todos. Sí, señor, estamos todos. Yo los dejo hablar. Yo el lunes vengo tranquilo. Estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Perfecto. Bueno, creo que Pixi trabajó esta vez. Vio los partidos de cómo le jugó Boca. Importante que vuelve Arias. Cómo le jugó Platense. Cómo le jugó Argentino Junior River. Y creo que va a ser un planteo parecido. ¿Mandaste mensajito o no? Sí, mandé un mensaje. El día lunes mandé un mensaje a varios. Esta es la táctica. Bueno.